Con gran poder descenderás Las trompetas se escucharán Tu gran gloria revelarás Todo ojo te verá Aleluya Eres alfa y omega Desde el principio hasta el final Pronto tú regresarás Nuestro Rey Jesús Justicia establecerá Y su reino gobernará La creación se postrará Y todo el mundo confesará Aleluya Aleluya Eres alfa y omega Desde el principio hasta el final Pronto tú regresarás Nuestro Rey Jesús Anhelamos tu presencia De tu gloria besamos más Pronto tú regresarás Nuestro Rey Nuestro Rey Jesús Vuelve pronto Dios Vuelve pronto Dios Vuelve pronto Dios Te esperamos Vuelve pronto Dios Vuelve pronto Dios Vuelve pronto Dios Te esperamos Te esperamos Te esperamos Eres alfa y omega Desde el principio hasta el final Pronto tú regresarás, nuestro rey Jesús. Anhelamos tu presencia, de tu gloria deseamos más. Pronto tú regresarás, nuestro rey Jesús.